Música Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Hola, Padre Javier. Hola. Padre Javier, él es San Ignacio, ¿verdad? Sí, él es San Ignacio de Loyola. Es el fundador de la Compañía de Jesús. Y este Colegio de la Inmaculada pertenece a la misma Compañía de Jesús. Yo quiero ser como Jesús. Te invito a conocer nuestro Colegio de la Inmaculada. Los niños y niñas que se educan en nuestro colegio viven variadas experiencias que permiten el desarrollo integral y armónico de sus capacidades. Música Nuestra propuesta pedagógica ignaciana atiende todas las dimensiones de los pequeños que nos han confiado. Y se orienta a formar hombres y mujeres al servicio de los demás. Música 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 Los niños y niñas que ingresan hoy son los jóvenes exitosos que egresarán de nuestras aulas con el deseo de transformar el mundo. Música La comunicación permanente y confianza que une a los padres de familia y el colegio permiten un trabajo coordinado, logrando formar ciudadanos y ciudadanas comprometidos con la fe y la justicia en nuestro país. Música Lo que se los separa de otros colegios es la formación en valores. Desde los chicos desde pequeños tienen oportunidades de vivir experiencias solidarias, ¿no? Toman contacto con distintas realidades de nuestro país. Me pareció interesante, yo siempre he sido de ayudar a la gente que me gustan las labores sociales, me gusta meterme en ese tipo de cosas, así que vamos, dije vamos. Y la verdad ha sido un viaje que no me arrepiento nunca y una de las cosas que más me ha cambiado como persona. Música Música Propiciamos el contacto de nuestros alumnos con la naturaleza. De manera vivencial, ellos aprenden cómo conservarla y cuidarla. Serán personas que asuman el compromiso de la transformación responsable del mundo creado por Dios. Música Música Bueno, estamos aquí en las lagunas de oxidación del colegio. Ese es el corazón de todos los proyectos ecológicos. Con esto se puede reforestar todo el colegio. Hay varios hectáreas en las que se ha sembrado olivo e higos, que se venden ahora en el comedor del colegio y son productos completamente naturales. Música Música Nuestros maestros y maestras acompañan a los niños y jóvenes que nos han confiado, respetando sus diferencias individuales y estilos de aprendizaje. Música La pedagogía ignaciana se basa en la experiencia. Buscamos que nuestros alumnos disfruten del aprendizaje con actividades variadas, lúdicas y especialmente diseñadas para desarrollar todas sus habilidades en un clima de libertad, reflexión y creatividad. Música Música Los jóvenes formados en nuestro colegio egresan con la capacidad de discernir, proponer, organizar, comprometerse y llevar a cabo diversas actividades, buscando permanentemente la excelencia. Música Si lo que usted quiere es una especie de valor añadido y lo que quiere no solamente es que su hijo tenga conocimientos que puede obtener por internet, sino que quiere tener ciertos valores, criterio de conciencia, respeto por sí mismo como individuo y por los demás, una persona que sepa competir en términos humanos. Yo diría que esas vivencias me han marcado más que estudios que he hecho después, universitarios y otros. Música Música Nuestros niños y niñas aprenden inglés con la metodología Natural Approach y desarrollan sus habilidades comunicativas a través de proyectos bilingües. Asisten al laboratorio de idiomas, donde hacen uso de distintos programas y medios audiovisuales. En grados superiores alcanzan un buen nivel de competencia, demostrado a través de las certificaciones internacionales que pueden obtener a partir de cuarto de primaria. ¡Me encanta esta clase! Música Desde el nivel inicial se pone especial cuidado en el desarrollo de habilidades y destrezas motrices, pues sirven de base para futuros aprendizajes y permiten la maduración física, mental y afectiva. Música Potenciar las habilidades de nuestros alumnos nos ha permitido destacar con excelencia en la Asociación Deportiva de Colegios Religiosos, ADECORE. Música This is my favorite class. Los niños asisten semanalmente al laboratorio de informática. En él, refuerzan las habilidades trabajadas en clase y el aprendizaje del segundo idioma, haciendo uso de programas interactivos que les permitirá en un futuro dominar las herramientas tecnológicas de información y comunicación. El Colegio de la Inmaculada pertenece a la Red Internacional de Colegios Ignacianos, lo cual permite el enriquecimiento en comunidad y favorece el aprendizaje entre maestros y alumnos. Música Todos los momentos son perfectos para aprender a convivir, a respetarnos y a disfrutar del encuentro con los amigos. Esto perdurará pasados los años. Música Vamos a entrar a un lugar especial. ¿A quién seguimos todos? ¡A ver tú! Ahora sí. ¿Y a quién amamos todos? ¡A ver tú! Muy bien. Toda nuestra propuesta educativa está inspirada por la visión de Ignacio de Loyola, Formar personas que desarrollen plenamente todo su potencial humano, para el servicio a los demás, especialmente los más necesitados, a la manera de Jesús. Música 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 Música